Empezamos el día top Mira, mira, tenemos aquí una amiga, no me lo esperábamos Bueno chavales, buenos días, estamos aquí, empezamos un nuevo día hoy Acabamos de hacer todos los hábitos de la rutina milagrosa de la mañana Bueno, de hecho nos falta el cardio, que es el más importante El que nos pone en movimiento, el que activa nuestro cuerpo Y activa nuestra mente, actúa toda nuestra fisiología Y vamos a empezar el día ahora De hecho no me voy a llevar la cámara, me voy a llevar el teléfono Que graba igualmente bien, porque me tengo que ir a la playa Y si tengo que correr no me puedo llevar la cámara O sea, se me hará imposible Así que de mientras voy a grabar con el teléfono Hoy por la tarde vamos a ir de carnaval Vamos a ir de fiesta con los amigos Y antes de nada tenemos que hacer muchas tareas Porque no podemos desaprovechar toda la mañana Sin hacer nada, muy importante Así que vamos a trabajar en proyectos esta mañana Hay que ir a cortarse el pelo también Y prepararse para esta tarde Así que empezamos el día Miru Vine Vine Empezamos Empezamos el día a tope Joder Aquí entrenando en la playa De buena mañana Activando el cuerpo Y hoy va a ser un día increíble Y espero que para vosotros también Baby Alfredo No te levantes Alfredo Cabrón A ver chavales Que nos estamos yendo a la peluquería Que hay que cortarse el pelo para esta tarde Ya sabéis Para mí es muy importante Bueno eso de cada uno Depende de cada uno De las prioridades Pero para mí es muy importante Creo que el satisfacerte a ti como ser humano Y el hacer cosas para ti Por y para ti Cuidarte O sea hasta para mí es muy importante Tanto cuidar el cuerpo Ya físicamente entrenándolo Como cuidarlo pues Haciendo cosas Por ejemplo Ponerte cremas Lavarte los dientes Que es pura higiene No sé A mí el hecho De cortarme el pelo Me hace sentir limpio Me hace sentir Pues sí Me hace sentir limpio Entonces pues Cortarme el pelo semanalmente Me hace sentirme limpio conmigo mismo Y por lo tanto También aumenta tu confianza Indirectamente Los remolinos Bueno vamos para la peluquería Ahora hemos quedado Luego con una Con una chica Que espero que la conozcáis Ahora si se puede A ver que hemos quedado con ella Para temas de los proyectos Que están a punto A punto A punto De salir Ya están a puntito De salir Y estamos aquí Capturando A O socios A Estamos capturando A personas Estamos capturando A metes brillantes Para que formen parte De la comunidad Que ya somos bastantes Hay que decirlo Y en breves El proyecto Sale para la calle Y lo estaréis viendo ya Y será algo Que podáis palparlo Así que nada Os dejo aquí Con esto Que me voy Para la pelu Mira baby Lo intocable Brrr Acabo de llegar a casa No he grabado con ella Se me ha olvidado Completamente Pero le pediré Los instastories Porque creo que Grabamos algo En instastories Mira estoy aquí comiendo ya Preparándome Me tengo que ir a la A la peluquería Que no he ido al final Porque he quedado con ella Directamente Me estoy grabando el bocadillo 100 gramos de pan integral Con 4 huevos Y 50 gramos de queso Javarti light Bueno Un queso que lleva Un poco de grasa Muy rico Me estoy mirando Un concierto de Anuel Me estoy mirando últimamente Muchos conciertos de Anuel Y de Muchos cantarceres urbanos De reggaeton Trap Porque así aprendes también A mi me gusta mucho la música Ya sabéis Tenéis ahí la cuenta de Me encanta la música De hecho Es una pasión que tengo por ella Porque miro un montón de vídeos De música Nos iremos a cortar el pelo Antes de las 4 Me como estas fresitas Y Acabo de editar un vídeo Nos vamos a la pelu Y después nos iremos al carnaval Que hay fiesta hoy Así que en un rato Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Y me hace tanta falta Un beso tuyo Que me escribas un whatsapp Y yo te contesté ¡Cállate poludo! ¡Quédate con tu orgullo! ¡Quédate poludo! ¡Quédate la pata! ¡Quédate la pata! ¡Quédate! ¿Qué pasa chavales? Buenas tardes Chicas y chicos Disculpadme, no tengo teléfono Ayer me lo robaron y no hay teléfono Estoy grabando con el de mi hermana, ¿vale? Porque es un compromiso aquí con Instagram, con vosotros Y nada, me pasaba solo para deciros Pues que ayer perdí el teléfono Y que, bueno, pues voy a estar un poco menos activo Estos días, puede que en dos, tres días Estaré menos activo Solo recordaros eso Y que, tío, que no necesitáis de mí para estar bien, ¿ok? Recordad eso, o sea, depende de vosotros De estar de puta madre Bueno, gente, buenas tardes Me encuentro aquí comiendo ya Son las tres del... mira, tres y cuarto son exactamente Tengo lentejas Para comer Y un bol de lechuga con atún, ¿vale? Y por aquí unas nueces Y con esto hacemos una comida Alimenticia saludable Conscientemente Porque sabemos lo que estamos comiendo Para aprovechar bien la energía que nos brindan Estos alimentos Y me encuentro ahora aquí comiendo Que luego me tengo que poner Pues mirar por allí Porque ahí en la pizarra Está todo Todo, todo, todo No se ve nada Se ve ahora, ahora, ahora Pues eso Eso es todo lo que tenemos que hacer Que aún nos faltan bastantes Tenemos que hacer dietas Y entrenamientos para clientes Nuevos clientes Y clientes que ya... Que tengo que actualizar las dietas Preparar vídeo Y varias cosas entre más Así que nos queda Una... yo creo que unas 3-4 horas de faena Posiblemente Y espero que luego nos veamos Porque a lo mejor me voy a la playa Y nos bañamos O luego a lo mejor Nos vamos a Tarragona Y estamos por allí un ratito Así que nada Os espero... Bueno Nos hablamos luego Que voy a comer Bueno Babys Nos vamos a entrenar ahora Son casi las 7 de la tarde Ya lo he dicho 3-4 horas estaríamos por delante Y así ha sido Se me cae la bici De verdad Vamos en bici aquí Vamos para allá Duro Pero la dejo Nos vemos Vamos a visitar a la migui Mira, mira Tenemos aquí una amiga No me lo he esperado Va a encontrármela Tío, eres fea Haz de mirar aquí Ya has de mirar aquí Hola ¡Ja, ja, ja! Mamita, tú sabes que tú me encantas Desde que te vi Me quiero jugar a la calle Siempre yo Sé que tú no eres una tonta No se moviste para tan no más No se levanta Ya No se me cae tan bonita 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 La dejo de la calle Vamos a ver Me cae tan bonita No se me cae tan bonita Parece que tú sí es a mi uña justo aquí al lado y duele un montón hostia tío o sea, estáis flipando igual que yo con el paisaje este este atardecer tan bonito tan precioso vale, os voy a explicar estoy aquí en Tarragona, ¿vale? que esta no es mi ciudad es una ciudad que está cerca, ¿vale? de mi pueblo, de Salou pero estaba viniendo en tren en Barcelona, desde Barcelona y he visto este atardecer tan bonito, tan precioso a mi me gusta mucho Tarragona, me gusta mucho y yo me tenía que ir a casa porque tengo proyectos en los que trabajar y tengo cosas que hacer, este vídeo quiero remarcarlo, ¿vale? porque este vídeo me está grabado porque me apetece, porque necesitaba documentar este momento porque creo que es importante y creo que la cámara, o sea, de hecho la cámara es uno de los mejores inventos que se ha hecho a lo largo de la historia, en toda la historia porque te permite capturar grabar momentos presentes que tú luego puedes ver en un futuro que en ese mismo momento va a ser presente y estarás recordando el momento presente que viviste en ese pasado o sea, es una locura o sea, de hecho la frase que acabo de hacer es muy es rara o sea, es difícil de entender pero más difícil te haces tú la vida si no vives el puto momento presente mira esto es una maldita locura lo estoy viendo aquí en la pantalla es una maldita locura o sea what the fuck man what the fuck ¿por qué? ¿por qué? o sea, ¿por qué no seguimos nuestros instintos? ¿por qué? fluye con la vida o sea no hay nada que te acerque más a tus objetivos como perseguir no, aparte de perseguir tus sueños no, aparte de perseguir tus objetivos es vivir el momento presente cada momento cada momento como si no hubiera otro momento es que de hecho no hay otro o sea, el momento presente es el único momento en el que tú vives de verdad y si tú no aprovechas el momento presente estando presente ¿cómo pretendes vivir la vida? ¿viviendo el presente pensando en el pasado o proyectándote en el futuro? no piensa aquí en el momento presente vívelo siéntelo y tengo cosas que hacer pero me apetecía estar aquí o sea, mi instinto me ha dicho quédate van a suceder cosas hoy tienes algo que contar o tienes algo que pensar tienes algo que sentir aquí me quedo aquí y hasta que me canse o hasta que me canse porque habrá un momento que me querré ir a casa en ese momento presente diré hostia, pues me quiero ir pero no hay nada que te acerque más a tus objetivos como vivir el presente vivir el momento o sea, si tú sientes el momento presente como el único momento que existe vas a ver que es el único momento es el único tiempo la única línea del tiempo en la que tú te permites disfrutar de la vida y te permites perseguir tus sueños porque al fin y al cabo ¿de qué se trata la vida? de ser feliz ¿no? de ser feliz entonces no hay nada que te acerque más a tus objetivos como como la felicidad que experimentas en el momento presente no hay nada que te acerque más a eso porque cuando tú estás feliz tú estás en un estado favorable esto es un estado de abundancia 100% y en ese estado es cuando tú puedes empezar a crear cosas o imaginar a proyectar todo o sea mirar es brutal y de hecho este puente que han hecho aquí es magnificente no tengo palabras para esto es brutal el momento presente es lo único que te va a acercar a tus objetivos y de hecho es el que te va más a acercar porque si tú tienes planeado es que mirar esto de locos o sea si tú tienes programado quedar hoy a la tarde a las 6 de la tarde con una persona y te apetece justo en ese mismo momento estar con otra o estar viviendo en otro presente pues coges y te piras tío porque lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante así que si para ti lo más importante tenemos ese momento es irte y vivir otra cosa otra experiencia hazlo hazlo o sea no te queda otra un saludito adiós así que no te queda mira de hecho ya está acabamos de vivir un momento presente aquí porque sí tío porque lo acabamos de crear crea el puto momento presente es lo mejor que hay tío es lo puto mejor que hay bro o sea wow men ¿queréis salir otra vez? no no es por eso espera que os acerco un poco más no es por eso dime dime estábamos aquí haciendo una reflexión ¿te quieres unir? mira estaba reflexionando que el momento presente es el puto mejor momento que existe y yo justo ahora que estaba viniendo desde desde Barcelona y yo vivo aquí en Salou y me apetecía estar en Tarragona y tengo varias cosas que hacer y he dicho pues cojo y me piro y me quedo aquí en Tarragona y tenía o sea tenía planeado quedar con una persona también le he dicho que me quedo aquí y punto porque me apetece vivir el presente aquí ahora mismo y de hecho por eso ahora mismo os acabo de conocer ¿has visto? pues un placer ¿cómo te llamas? Isaac Isaac esto ya lo corto bueno despediros despediros adiós me apetece documentar esto otra vez joder me apetece documentarlo tío no hay puto mejor momento que este te lo juro de verdad o sea esto es increíble tío es anonador estas personas están aquí mirando pero guau guau yo tío de hecho allá arriba justo hay como un mirador ¿vale? que ves pues toda la playa toda Tarragona se llama el balcón del Mediterráneo porque es un balcón que ves pues el Mediterráneo y desde ahí se ve todo y me apetecía también ir pero mi instinto me decía que viniera aquí abajo por eso he seguido mi puto instinto y hemos conocido aquí a tres chicas y por perseguir mi instinto pueden pasar más cosas persigue tu puto instinto lo que te apetezca más en ese momento siempre voy a seguir fluyendo ¿vale? mientras vivo este presente ahí lo dejo no se ha grabado una mierda tío lo he dejado ahí y solo se ha grabado uno uno o sea a ver se nota ¿no? que me he tirado porque lo vuelvo a grabar si no vamos para allá por cierto tres de tres tres días de tres cumpliendo con la palabra ahora no hace tanto frío o sea te tiras y estás de puta madre así vamos para allá te voy a ir te voy a ir te voy a ir te voy a ir y yo me besita me besita uuua me besita lo de nosotros es un secreto que nadie se entera de mi yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes del mundo somos amigos y lo hacemos contigo y yo solo en mi cama y yo es el destino lo de nosotros es un secreto ¡Vamos con yo! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Ves cómo lo paro?